Un gran saludo, mi gente, en esta siguiente sesión. Les cuento que había hecho una sesión anterior. No me di cuenta que tenía el micrófono en mute. Entonces, fue una falla, una pérdida de tiempo. Pero esta segunda vez va a salir mejor, porque vamos a grabar de cero, pero ya anteriormente había grabado. Entonces, va a estar un poco mejor. Yo necesito es que en este momento usted abra su Visual Studio Code. Eso es lo único importante acá. Una vez usted lo abra, se va a ver de esta manera. Vamos a comenzar arrastrando la carpeta que hicimos anteriormente. Arrastramos SalutData aquí, donde veíamos que apareció un más y copy. Y como ven, acá ya aparecen nuestros archivos, los que estábamos utilizando. Y ya podemos traer nuestro primer libro de Python. Bueno, entonces, acá vamos a poner New File. Y le vamos a pedir que sea un archivo de Python. Perfecto. Vamos a hacer la importación de las distintas librerías. Si alguna de estas librerías le sale con algún error, con alguna falla, tiene varias alternativas. Primero, bueno, le voy a mostrar cómo sería la manera estándar para resolverlo. Y si de esta manera no funciona, que es utilizando el pip install la librería, la siguiente opción es puede contactarme, escribirme por alguno de los medios. Nuevamente, como he comentado en otros videos, la mejor forma es LinkedIn o por Instagram. Y miramos qué hacer con ese error. Y la tercera opción es buscarlo en Internet. Hay algo importante. Todo en Python o en React o en estos proyectos está resuelto en alguna parte. Pero bueno, ahí le dejo en orden las posibilidades. Vamos a traer, en primer lugar, pandas. Listo. Aspd. Y vamos a traer Unicode, por lo que como estamos trabajando, mucha atención acá, estamos trabajando datos en español. Y casi todos los lenguajes de programación, por no decir todos, están basados en inglés, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que hacer algunas modificaciones para que las tildes no nos generen errores. Entonces, eso lo hacemos con Unicode. Mayús, Enter. Ahí va a empezar. Aquí es cuando vamos viendo si está cargando las cosas de manera propiedad. Acá nos aparece que sí, pero cuando utilizamos realmente la biblioteca o cada uno de los módulos de las clases de esa biblioteca, es cuando sabemos si está funcionando o no. Por ejemplo, en este caso, que obviamente lo estoy haciendo a propósito, el verde de UnicodeData se ve un poquito más opaco, ¿no? Una función que nos va a permitir leer el texto sin tildes. Esto para poderlo trabajar de una manera un poco más estándar. Y para hacer esta función, yo la he creado como una función común y corriente y ahí es donde utilizamos el UnicodeData. Unicode, normalizar texto. Ponemos el parámetro texto. Listo. Texto sin tildes. Sin tildes. Perfecto. De esta manera, esta función nos va a permitir operar nuestras lecturas sin tildes. Voy a correr un poco esto. Eso. Como se dan cuenta, Unicode ya pasó a un color no tan opaco. ¿Qué nos está diciendo Visual Studio? Que cuando hay una librería, una biblioteca, o bueno, una clase, una biblioteca que no está siendo utilizada, la ponen en ese verdecito como diciéndonos, y la trajo, pero no la está utilizando. Una usabilidad a esos módulos. Ahora sí vamos a ir leyendo los tres archivos que tenemos. Entonces vamos a ponerle ruta CSV. Ese va a ser el primero. Vamos a tener ruta. ¿Cómo le ponemos? Ruta TXT y ruta TXT2. Y usted va a venir acá y le va a poner copy path. Este es el CSV. Perfecto. Y lo vamos a poner en comillas dobles. Le vamos a poner una R. Y así con los distintos paths. Ahora vamos a utilizar pandas para leer el CSV y el TXT. Cuando leemos un tipo de dataset TXT, utilizamos el mismo ReadCSV, pero con un delimitador, dependiendo de cómo esté separado. En este caso, estos text están separados por coma. Si queremos verificar esto, le damos clic acá. Como se dan cuenta, se puede demorar un poco porque es una altísima cantidad de datos. Son muchos registros. Pues acá, como nos damos cuenta, está separado por una coma. Y ahí está funcionando el delimiter. Vamos a ver si esto está funcionando de manera apropiada. Nos leyó perfectamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dado que el Q1 y el Q2 tienen las mismas columnas, pero uno tiene los primeros tres meses del año y el otro tiene los siguientes tres meses del año, pues podemos hacerlo un único data frame muy grande. Entonces, para ello, vamos a traer cómo le ponemos. Cómo le ponemos, pongámosle DFTXT Combinated. Ah, se me cambió el teclado de inglés. Listo. Y una vez combinamos, acá yo le voy a dar un toque de lo que creo que podemos hacer a nivel pedagógico para este caso, pero usted una vez lo vaya haciendo, puede incluir todas las columnas. ¿A qué me refiero? Como nos damos cuenta, tenemos una altísima cantidad de columnas que nos pueden ayudar para nuestro análisis. Pero en este caso, como por escogencia mía y para el objetivo de los diferentes dashboards, yo voy a dejar solo unas ciertas columnas. Y para eso, lo que hacemos es DFTXT, pongámosle Selection. Entonces, el Selection va a ser un hijo, podemos llamarlo así, del combinado. ¿Y cuáles son esos que vamos a llamar? A mí se me ocurre que podemos llamar, por ejemplo, el mes, el expediente sanitario, la unidad factura. Ya les voy a mostrar cuáles fueron las que yo seleccioné, pero como les comento, podemos incluir todas o las que ustedes crean en sus análisis, que sería muy bueno tener. De todas esas columnas que teníamos en nuestro data set inicial, yo extraje ocho que me parece que son las que nos pueden dar primer panorama de lo que está pasando con los datos de los medicamentos. Eso por el lado de la venta, ¿cierto? Pero también vamos a seleccionar unas para que cuando hagamos ese merge entre los dos data frames, no tarde mucho tiempo, porque si ponemos todas las columnas a operar, pues se va a demorar un poquito más. Recordemos que como estamos haciendo todo esto a nivel gratuito, pues cualquier computador, o bueno, la idea es que cualquier computador pueda operar esto de manera sencilla. Entonces, de todas estas columnas que vemos acá, vamos a dejar 13 columnas. Entonces, quiero que hagamos una pausa y empecemos a ver cómo se está reflejando cada una de estas decisiones. Bueno, entonces, leemos los data sets. Ahí va leyendo. Mientras carga, puede tomar un poco de café. Bueno, esto no es café, esto es de la proteína después de gimnasio. Entonces, ¿cómo se ven estos data sets sin los recortes de columnas que estamos hablando? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Subraye, por ejemplo, DFCSB y ponga mayúscula, lo mantiene presionado, Enter. Entonces, tenemos, aquí nos muestra, 149,848 registros, o sea, filas, con 29 columnas. Esto. ¿Cómo se ve el de Q1, por ejemplo? Tendremos 2,130,897 filas con 17 columnas. O sea, estamos hablando de muchos datos. estos son muchos datos. Cosa que no podríamos hacer en Excel porque, bueno, no es la herramienta para aquello. ¿Y cómo quedarían nuestras selecciones finales? Entonces, ¿cómo queda Selection del TXT? Fíjense cuenta. Tenemos el Merge, cuando juntamos, quedó con lo de Q1, o sea, los primeros de enero a marzo, más lo de abril a junio. Y eso nos da esas 4 millones de filas, 4 millones y más de filas, pero ahora solamente tenemos esas 8 columnas. Bien. Ahora, por el lado de la selección del CSV, nos quedaría, nuevamente subrayamos, Block, MacJuice, Enter, y nos dice, vea, de esas mismas, porque él no eliminó ninguna fila, de esas mismas cantidad de filas, ahora nada más tenemos 13 columnas. O sea, todo va a la perfección. Muy bien. Ahora, ¿qué queremos hacer con todo esto? Sí, ya tenemos una primerísima preparación, pero ¿qué es lo que estamos buscando realmente con esto? Pues lo que nosotros queremos es obtener un dataset final, un data frame con el cual podamos visualizar cuántos son la cantidad de unidades que se están vendiendo por cada uno de los medicamentos, por farmacéutica. Y la única manera de poder hacer esto es comenzar a unir las llaves, porque tenemos la data numérica por medio de códigos por un lado y tenemos que representan esos códigos por el otro lado. Necesitamos juntarlos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a comenzar a hacer. El expediente sanitario va a ser ese valor llave con el cual vamos a poder juntar ambos data frames. Vamos a necesitar sumar para cada uno de esos expedientes sanitarios y para cada mes cuáles están siendo esas ventas en unidades, en unidades totales, o sea, el producto, pero también los precios. ¿Eso cómo se hace? Por medio de un group buy de todo ese TXT donde tenemos todos los valores. Entonces, como les comentaba, vamos a utilizar el mes y el expediente sanitario como esos valores por los cuales tenemos que agrupar las variables numéricas que van a ser valor total facturado y total de unidades facturadas. A esto le decimos, por favor, súmeme y reseteeme el index. ¿Listo? Eso nos va a dar ese data frame que necesitamos para ya poder juntarlo con el otro, con el CSV. Y ahora sí podemos utilizar merge. Merge, que es para aquellos que no hayan utilizado esta función, nos permite juntar por medio de una llave o de una o más llaves dos, distintos data frames. Entonces, le decimos, por favor, hágame el merge entre el agrupado que acabamos de hacer y el CSV selection, el que también acabamos de eliminarle unas columnas, por medio de cuál expediente sanitario, como nos damos cuenta, expediente sanitario es el nombre en GroupIt y por el otro lado, la otra, el otro dataset tiene ese mismo, los mismos valores a los cuales tenemos que hacerle esa unión, se llaman expediente cum, o sea, en un lado se llama expediente sanitario, en otro lado se llama expediente cum y esos son lo mismo. ¿Cómo hacemos esa unión? Por medio de inner, los que tengan esa coincidencia en común, por eso se llama inner, son los que van a permitir en ese nuevo DF que llamamos combinado. ¿Listo? entonces vamos a pedirle y de esta manera obtenemos nuestro data frame final que finalmente es, tenemos 800, digamos que 800 mil filas y 17 columnas, o sea, va muy bien. Eso es lo que nosotros después vamos a enviar a nuestra aplicación de React. Ahora, bueno, no necesitamos tener expediente sanitario y el cum, el expediente cum en el mismo data frame, podemos eliminar una de esas. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Vamos a eliminar cualquier cantidad de duplicados porque los duplicados nos podrían traer en este caso particular problemas, por lo que no estamos hablando de transacciones en nuestro sistema y por último vamos a hacer un campo calculado. ¿Por qué? A mí se me está ocurriendo pues yo estaba mirando un poco también la data y me parece que sería muy interesante tener una categoría de la vía de administración. ¿A qué hago referencia? Hay muchas vías de administración de estos medicamentos. Sería bueno poder tener unos grupos para después poderlo graficar y que sea de una manera un poco más sencilla identificar cuáles son cuál, cuáles medicamentos pertenecen a esa categoría y han vendido más, menos. Entonces, a combinado le pedimos por favor drop, elimíneme, expediente cum. Entonces, él nos dice voy a eliminar esa columna. Ahora le decimos no más duplicados, nos elimina los duplicados y finalmente vamos a ver cuáles son esos valores únicos, ¿cierto? Para poder empezar a hacer una distinción de cada uno de ellos. Son bastantes. Lo que podemos hacer es hacer una pequeña investigación. Como se dan cuenta, pues esto requiere tiempo a nivel de, bueno, cuáles son las variables, las agrupaciones, los posibles campos que vayamos a requerir. Yo lo que voy a hacer es mirar si hay alguna documentación donde nos diga, bueno, la parental puede pertenecer a tal categoría, tal. Quizá usted se está preguntando, bueno, ¿y en qué momento utilizamos normalizar texto? Porque esta es una función que no hemos utilizado en ningún momento. Esta función debe utilizarse en cada una de las columnas en las cuales vayamos a necesitar aplicarlo. Yo en este caso lo voy a utilizar para esa columna de vía de administración porque como vamos a hacer operaciones utilizando pandas, puede que nos genere errores. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? En toda esa columna de vía de administración la que tenemos actualmente, vamos a eliminar todas esas tildes, todo lo que tiene que ver con la escritura en español para que quede a nivel estándar y ahí sí poder aplicar esa categorización que ya encontré. Entonces, ponemos vía de administración, por favor, aplíqueme normalizar texto. Es así de sencillo. O sea, le decimos a esa columna sobre ella misma elimíneme las tildes. Mayús, enter. Y nos dice listo, ya lo hice. Inclusive, si volvemos a ver cómo están, vamos a hacer esa prueba y vamos a imprimirlo. Dense cuenta. En valores únicos, la que está acá arriba, en la parte de arriba, tenemos por ejemplo oftálmica. tenemos oftálmica. Si vamos abajo, ya una vez aplicada nuestra función que dice oftálmica sin tilde. Yo sé que usted quizá piense que esto es un cambio muy tonto, pero no se imagina la dicha que me da que esté funcionando porque esto nos ahorra muchos problemas. Entonces, funciona muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos las categorías, ¿cierto? Categorías. Que estas, como le dije, yo estuve revisando un poco dónde podrían, cómo podría categorizar estas que ya teníamos y lo encontré. Voy a copiarlo y pegarlo de donde lo estuve, de donde lo estuve procesando. Y usted puede hacer lo mismo copiando y pegando de donde le dejo disponible el repositorio con los códigos. Entonces, acá tenemos estas categorías. Tenemos finalmente oral bucal, tópica, superficial, inyectable, infusiones, respiratoria nasal, gerituniraria y especializada. Esto básicamente cómo funciona a nivel de como diccionario. Entonces, todo lo que él identifique como oral, que como lo podemos ver acá en valores únicos, en nuestra tabla actual está como oral. Lo que nosotros queremos es hacer esa nueva columna donde diga oral bucal y así poderlo agrupar en diferentes categorías. Por ejemplo, la más grande en este caso va a ser inyectable e infusiones. Entonces, todos los que tengan todos los medicamentos que sean parte de intravesical va a ser ahora parte de la categoría del grupo de inyectables infusiones. ¿Y cómo lo aplicamos? Pues simplemente ahora venimos. Vamos a decir DF combinado, ¿cierto? Y vamos a inventar una nueva columna. Inventamos una nueva columna que se llame grupo, no sé, grupo vía y le vamos a decir basado en esa vía administración que tenemos en nuestro data frame actual, por favor, reempláceme con base en las categorías. Eso es lo que va a ser esa línea de código. Y vamos a verificar si sí funcionó. Categorías. Not define categorías. ¿Qué lo escribí mal? Ah, no le hemos dado, no le, no había ejecutado. Podría perdonarme. Listo. Y ahora vemos cómo quedaron esos valores únicos. Perfecto. Las que tenemos, las categorías que habíamos delimitado ahí. Muy bien. Si bien podríamos dejar ese dataset con todas esas columnas que tenemos, puede que sea un poco pesado para lo que se viene a nivel de los modelos de Machine Learning, ¿cierto? Encontrar cuál va a ser el mejor modelo que se ajusta a nuestros datos. Entonces, yo lo que voy a hacer es volver a subdividir un poco más nuestro data frame con unas columnas que siento que son verdaderamente claves para poder ilustrar la realidad y para que nos permita operar bien esos modelos de Machine Learning. Entonces, vamos a hacer un data frame al cual le llamé el Lord, porque es el más importante, ¿no? En este momento, el gran data frame. Y viene de F combinado, al cual nada más vamos a trabajar con el mes factura, el grupo vía, el titular que es el laboratorio, el producto, el valor facturado y el total de unidades facturadas. ¿Listo? Ese va a ser nuestro data frame final para poder procesarlo y hacer nuestra aplicación. Ya una vez el Lord ha sido procesado, nuevamente, pues yo normalmente hago el proceso de duplicados una vez más, como por curarnos en salud. Ya tenemos el Lord funcionando y ya basado en esto, vamos a enviarlo a un nuevo CSV. Importante anotación acá. Como mencionaba en el video de iniciación, estamos haciendo una página web estática. ¿Por qué? Porque, como quiero mostrarles cómo se hace esto de manera gratuita, para poder subir esto a un servidor que nos permita páginas web dinámicas, hay que pagar, ¿no? Entonces, lo estático, pues sí podemos meterlo sin ningún problema. ¿Esto qué significa? que vamos a enviar este CSV, bueno, hay bastantes formas para que podamos nosotros absorber toda esta data y consultarla en la página web sin que tengamos que pegar, como si fuera Colbon, ese CSV dentro de la aplicación. Eso sería dinámico. Pero como estamos estáticos, sí tenemos que pegar nuestro dataset en la aplicación web, como si fuera con Colbon, para que sea inamovible, para que sea estático. Luego haré otros videos donde esto lo podamos hacer de manera dinámica y que si actualizamos algo o tenemos en todo momento en tiempo real data ingresando, pues no tenemos que hacer todo el proceso de deploy desde cero, sino que se va alimentando. Y ahora vamos a enviar todo esto a un nuevo CSV. Si no entendió, yo sé que sí entendió porque esto es una persona muy inteligente, si de pronto yo me enredé explicando ese pedazo anterior, más adelante va a entender apenas hagamos el deploy y va a decir ya sé a qué se refería Juan Felipe. Y ahora vamos a enviar el Lord a un CSV. Le puse primero por lo que es el primer data frame que estamos generando, porque vamos a hacer otros, van a ver otros que estamos generando. Esa es la manera en la que llevamos esto a un CSV. Mayus, Enter y como se dan cuenta, aquí arriba ya tenemos nuestro data frame. Este, este es. Con este es que vamos a generar nuestra aplicación. son esos medio millón de registros y falta un pedazo muy importante que tuvimos que haber hecho desde el principio, pero que lo dije hasta el final. Mala práctica, esto hay que hacerlo desde el principio y es, vamos a guardar nuestro archivo. Entonces, a este le vamos a llamar primero, primero.py, ah, bueno, ahí tengo la, y acá se guarda. Ya podemos cerrarlo. ¿Qué va a venir en el siguiente video? Lo que viene después es, que la vamos a llamar segundo.py, es todo lo que tiene que ver con el de los procesos de Machine Learning, que eso nos va a dar otro CSV. Y que en ese caso vamos a primero a detectar cuál es el mejor modelo que se ajusta a nuestros datos y ya basado en ese modelo, no vamos a dejar que la biblioteca lo haga, sino que aparte lo vamos a utilizar. No sé si usted viene por parte del video de, que está en redes, el corto, donde digo que utilizamos PyCaret, sí vamos a utilizar PyCaret, pero también vamos a utilizar SkitLearn para ver cómo está siendo la predicción ambas bibliotecas. Nos vemos en el siguiente video ya para la parte de predicciones.